Con la presencia de las autoridades dirigentes de artesanos y también de autoridades comunales encabezadas por el alcalde Ramón Espinosa se realizó la colocación de la primera piedra de la Casa del Artesano, un lugar que está emplazado en la zona típica de Frutillar a solo metros de la playa. Mira, lo primero que todo lo que esperamos nosotros es que podamos hacer aquí dentro de esto una familia, porque como artesano yo siempre siento que todos los artesanos somos una familia, por lo tanto yo espero que convivamos de la mejor forma, que no tengamos esos problemas absurdos que muchas veces se crean por diferentes razones de egoísmo y eso que no se den aquí en esto. Cuando llamo siempre, bueno, yo mientras esté dentro de este trabajo va, una de mis prioridades es que todos podamos ser una familia. Bueno, el proyecto en cuanto a la fundación es cimiento corrido, después un radier de hormigón y la estructura principalmente es de madera, para seguir con la arquitectura colonial del lugar, de la zona. Tiene 129 metros cuadrados, que contempla tres locales comerciales, un comedor, cocina, una sala de café que se conecta directamente con un patio interior para que en el verano puedan tener mesas y también atender al público. Y baño minusválido, varón y dama. Esto está construido en una zona típica. Sí. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodean la remodelación de esta casa? Bueno, ahí nos costó, estuvimos hartas veces que ingresar la carpeta al consejo porque no hacía observaciones en cuanto a seguir con la arquitectura del lugar, ya sea el tema de las ventanas, la fachada principalmente, hasta que finalmente después de una tercera entrega del proyecto ya fue aprobado. ¿Cuándo debiera ser inaugurada esta casa? Más o menos en diciembre, porque como les contaba, son dos etapas. Una, la primera etapa es con un fondo FRIL, que es el Fondo Regional de Iniciativa Local, que cuenta con la obra gruesa e instalaciones del lugar y un monto de 60 millones. Y después otro proyecto con otro financiamiento del programa de mejoramiento urbano, que es un monto de 27 millones aproximadamente, que ya sería terminaciones, pintura y eso. Bueno, efectivamente, esta es una obra que está un poco atrasada en cuanto a su ejecución, habíamos tenido dificultades en su financiamiento, desde luego, verdad, dificultades por el hecho de estar empezada en zona típica, lo que requirió, verdad, ser todo un trámite ante el Consejo de Monumento Nacional de Unidad Central, que demoró un poco el proceso de aprobación del diseño. Finalmente, el diseño está ya concluido y estamos ya en la obra. Felicitada, es un monto de inversión cercano a los 60 millones de pesos, que esperamos en los próximos meses esté ya terminada para poder entrar en funcionamiento antes del fin de año, con la idea que la temporada que se nos vecina, estival, verdad, las artesanas tengan nuevamente su espacio recuperado, tengan, verdad, un lugar cómodo de atender a los visitantes, poder vender sus productos, y además, también, verdad, el visitante tenga las comodidades para poder también usar el recinto. Es una obra que le da valor, justamente, a un trabajo que realizan ellas todo el año, que le da valor, igual, a un destino turístico como es el Lago Yanquivo, ya que muchas de ellas tienen una trayectoria de artesanas de muchas décadas y han ido perfeccionando su arte y sus productos, verdad, son cada vez de más calidad, así que nosotros estamos contentos de poder construir con recursos públicos a esta concreción, digamos, de esta Casa del Artesano y esperamos que sea muy valorada por ella y también, por supuesto, por quienes nos visitan a contar, digamos, de este año.